En el mejor momento de su vida, Pilar Rubio lanza su segunda colección de baño y a sus 42 años y después de cuatro hijos, nos ha dejado boquiabiertos con su belleza y su espectacular figura. Y es que la colaboradora de televisión no solo presume de talento para el diseño de moda, sino que posa con ello, convirtiéndose gracias a su tipazo en la mejor embajadora de la marca. Completamente recuperada del COVID que tanto ella como Sergio Ramos pasaron recientemente, la comunicadora asegura que apenas tuvo síntomas. Sí, bueno, he tenido algún síntoma de eso, de un día un poco plof, otro día no huelo nada, nada me sabe, esos síntomas. Pero bueno, han sido muy puntuales, se han pasado y ahora estoy al 100%. Mamá todoterreno y completamente volcada en sus hijos. La comunicadora todavía no sabe si los pequeños apuntan maneras con el fútbol, como su famoso papá. Le gusta todo, un día están jugando al tenis, otro día al fútbol, otro día a las pistolas, yo qué sé, yo les dejo que creen, que hagan lo que quieran, que sean libres y luego ya tendrán tiempo de decidir. Sin querer hablar sobre el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid, Pilar descarta por el momento un nuevo embarazo.